Déjame que te cuente el imenio Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la alameda Déjame que te cuente el imenio Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se besa en un sueño Del viejo puente, del río y la alameda Calvines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba, la flor de la caneta El viejo puente, del río y la alameda El viejo puente, del río y la alameda